¿Cómo estás Michelle? Michelle, cuéntanos cómo es Michelle durante el día, cómo ha sido tu carrera, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy Michelle Duval, empecé a actuar desde que era muy chiquito, amo actuar, amo cantar, amo la música, en general amo el arte. Un día para mí, yo soy muy básico con mis días, trato siempre de tener una rutina bien marcada, me despierto, me echo un licuado, me estiro, si puedo y si tengo la fuerza de voluntad, medito, lo cual me cuesta de repente algunas veces mucho trabajo, después me voy al gimnasio, regreso, desayuno, empiezo a invertir como en un lado creativo, yo creo sea la música o producir o escribir o pintar y después de eso como y ya tengo más tiempo libre, puedo ir a ver a mi novia, puedo ir a ver a mis amigos, puedo echar una peli, ya un poquito más pegado a la noche, trato de tener otro momento creativo, sea chiquitito, 10 minutos, y después ya me meto a la cama, te pongo mi serie favorita y me voy a dormir. Super. Michelle, cuéntanos un poquito acerca de tus últimas interpretaciones. Ok, pues mira, la última interpretación, que es la peli que estamos promocionando ahorita, se llama Hasta la Madre, el Día de las Madres, está en Amazon Prime, y de ahí he tenido grandes personajes que quiero mucho, he tenido a Salvador Acero, en Señor Acero, que fue un gran personaje que, te puedo decir, me cambió la carrera, hay un personaje que hice en una serie gringa que se llama Chico, que es Deadly Class, está inspirada en un cómic y producida por los hermanos Russo, que son los directores de Avengers, ¿qué otros personajes? Hay uno que se llama Alejandro, en Netflix, de una serie que se llama Diablero, que creo que es un personajazo también, y ya, o sea, he tenido otros personajes, que tampoco los quiero alterar, pero creo que estos tres personajes han sido los que hasta ahorita me han marcado bien lindo. Súper, muy bien. ¿En qué te has sentido más como identificado con el personaje? Pues depende, cada personaje tiene su propia historia, tú puedes decir, o sea, Salvador es un rey de un cartel de narco, Chico es un asesino profesional, y Alejandro es un demonio en el cuerpo de un hombre, entonces no me puedo identificar mucho con ellos, y creo que eso es lo divertido también, si me identifico mucho con ellos, empieza a salir mucho Michelle, el punto es que yo me convierto en una persona diferente totalmente, entonces entre menos cosas coincidamos en cuanto a personalidad, más divertido es para mí desarrollar este personaje, y que bien digan todos, este no es Mitch, no se parece a nada. Súper, nos platicarías un poquito sobre el elenco de tu última interpretación, cómo te has sentido dentro de él. Totalmente, yo creo que en mi carrera he sido muy bendito, en que siempre me han tocado elencos súper entregados, súper buena onda, en este último elenco que tenemos de Hasta la Madre, el Día de las Madres, yo protagonizo la película Al lado de Galamontes, tenemos a Leticia Bujara, Angel Michelle, Nacho Guadalupe, Axel Trujillo, Kenneth Laville, Giovanna Renaud, Alejandro Camacho, y como la peli habla de una familia, en verdad nos convertimos en una familia, y qué bonito ver cómo todos veníamos al set con ganas de sacar esta historia, de contarla de la mejor manera. Súper, ¿hay alguna anécdota que quisieras contar en la producción que recuerdas mucho? Uff, hay muchas, yo creo que hay muchas, este, hubo, no sé si me voy a meter en un problema por decir esto, pero hubo un arresto, arrestaron a alguien en plena grabación, y eso fue bastante loquito, ahí me voy a quedar. Ah, qué padre, muy bien, ¿hay un proyecto nuevo que quisieras platicarnos? ¿Hay algo que esperamos más de mucho tiempo? Mira, no puedo decir mucho, lo que sí te puedo decir es lo que ya está fuera también de la actuación, hace un mes y medio saqué mi álbum como solista independiente, mi primer álbum como solista, está disponible en todas las plataformas digitales, así que vayan a escucharlo porque creo que van a conocer una faceta de mix bastante diferente, creo que este álbum expresa mucho quién soy yo como esencia de artista, y si les gusta, pues díganme, díganme, mándenme un DM, lo que sea, para que platiquemos un poco sobre esa experiencia. Super. Cuéntanos un poquito tu estilo como artista, qué es lo que quisieras destacar, qué es lo que te identifica más como artista. Hijo, es una pregunta bastante general, puedo decir, creo que más bien lo que yo busco en mi carrera como artista, más que la fama, más que el dinero, creo que prefiero el respeto, o sea, prefiero llegar a un lugar y que la gente me respete, me admire. La fama es muy locochona, el dinero te da todas las bases para autodestruirte, entonces creo que tener respeto de otra persona es como la tirada a la que yo quiero llegar. Super, muy bien. ¿Disfrutas algo más después de actuar o de la parte artística? ¿Hay algún hobby que...? Depende, o sea, hay veces que hago cosas físicas que me gustan mucho, tengo certificación en buceo, en apnea, me gusta escalar, entonces como que también creo que lo que me gusta es contacto con la naturaleza. Cuando no estoy haciendo arte, me gusta irme a un lugar de naturaleza y conectar conmigo mismo y explorar alguna actividad física, creo que eso es lo que más me llena en mi día a día. Super. Algo que nos gusta mucho en la revista es adentrarnos más como a la personalidad misma del actor. Nos gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal, si nos dejas. Hay una pregunta que nos gustaría hacerte sobre, de niño, ¿qué es lo más penoso que has pasado? De niño que... Uy, tengo tantas, tantas historias. Este, déjame pensar en una. A ver, quiero pensar, quiero pensar... Es que mira, ¿sabes qué? No me puedo acordar algo como penoso, porque en verdad, como buen niñito actor, siempre fui un changuito y no me daba pena muchas cosas. Este, sí te puedo decir que tal vez como en una presentación de teatro este, me tropecé o me resbalé o tal vez dije una pregunta que no era, una respuesta que no era, pero por más que mucha gente pudiera pensar que eso da pena, a mí no, no, como que la pena no es algo mío. Nunca, nunca lo he sentido. He hecho estupideces, claro. He hueveado coches, me han llevado al torito, entonces eso puede ser pena, pero yo lo veo como desmadre chingón. Ok. Buena vida. Muy bien. Si fueras un superhéroe, ¿qué serías y por qué? Spider-Man, 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 Spider-Man. Y no tengo que decir por qué, si me conocen saben por qué. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuál fue tu última mentira? ¿Cuál fue mi última mentira? Mira, esto va a estar deep, pero fue que hace no mucho y dije que estaba bien. Ok. Y estaba mintiendo. Muy bien. ¿Nos podrías contar cuál es tu mayor miedo? Este, no lo sé, es gran pregunta. Claramente puedo decir que algo le pase a un ser querido, es mi mayor miedo, pero si me lo estoy tratando de llevar a un pedo un poquito más personal, diría que nadie nunca me escuche mi arte. Creo que si hacemos arte es para ser escuchados y qué frustración que no te escuchen. Súper. ¿Nos podrías compartir cómo te podríamos escuchar o tus plataformas? Claro, sí, yo creo que vayan a Instagram, me pueden encontrar como Mitch y un bajo Duval y ya de ahí podrán llegar a las otras plataformas. También les recomiendo que vayan a Spotify, me busquen como Mitch Duval, me den un follow y escuchen el álbum. Y nada, de ahí estaremos conectados y estaremos hablando. Súper. Últimas dos preguntas. ¿Quién es tu actor preferido? Uy, wow. Oh my God. No tengo actor favorito. Más como actor trato de agarrar lo que más admiro de muchos actores, pero te puedo decir que en el top tres fácil estaría Maddie McConaughey, Leonardo DiCaprio. Y ya esa tercera se disputa entre muchos. O sea, desde un alpachino que es un cañón, hasta un Eddie Redmayne que es muy joven. Entonces, es más bien no tengo actor favorito, pero sí tengo actores en los cuales he empezado a basar ciertas técnicas actorales. Súper. ¿Hay un papel que te gustaría interpretar y que no lo hayas hecho? Claro, todavía hay muchos Spiderman por hacer. Y yo aquí estoy al pie del cañón. Si no, también, como que la vida me ha quitado mis personas favoritos de videojuegos y cositas así. Pero me gustaría ser un espía. Personaje de un espía chino mexicano, ¿no? Traer al Tom Cruise mexicano aquí a México. Súper. Pues muchísimas gracias, Michelle. Mi gente bonita de la revista Lubán, yo soy Mitch Duval. Gracias por estar aquí conmigo en esta entrevista. Les mando un besito y estamos al tanto de todo. Venga.